La ruta general, ¿no? La carretera llena de presentación y eso. Ya, lo peor con fe. El ajuste con la policía. Hoy es un día súper especial familia en el episodio de hoy porque es mi cumpleaños y voy a hacer algo que me gusta muchísimo. Es agarrar una moto y viajar por Tailandia. Veo a ir de Chiang Mai. Actualmente estoy en Chiang Mai. No sé si todo el mundo lo sabe, pero estoy en Chiang Mai. Es al norte de Tailandia y me voy a ir más al norte. No muy pegado a la frontera, pero sí cerca de la frontera viajando en motocicleta como en los viejos tiempos. Todavía no saben que yo soy adicto a la motocicleta después de mi viaje a Vietnam y hoy día por mi cumpleaños será un capítulo especial. Primero voy a partirlo en diferentes secciones de este episodio. Así que van a ver bastante de esta carita bonita que acaba de cumplir 31 años. No puedo ni decirlo ya. No puedo ni decirlo ya, porque me da pena. A ver, eh. Estás apareando, estás apareando. Toco el pelo. Ay, ya está. Me tiene loco. Tercer intento. Ahora sí. Ok, familioski. Perdonen los pelos locos, pero estoy un poco apurado. Según Google, son 2 horas con 48 minutos, 130 kilómetros. Pero yo lo que calculamos es que siempre tienes que añadirle un poquito más de tiempo y salir con anterioridad a lo que tú pensabas. Porque lo que yo sé es que este camino a Pai es conocidísimo porque tiene muchas curvas. Esta curva hace giras. Exactamente tiene 762 curvas. Así que yo creo, con las paradas que vamos a hacer, tomar fotos, hacer videos, a relajar. Ay, no les decía, voy a ir con mi amigo. Saluda. Ahí está. Ya, ¿cómo? Y los dos creemos que vamos a llegar a 5 horas. Así que son las 10 de la mañana exactamente, ahorita. Y estaremos llegando, esperemos, 3 de la tarde, más o menos. Pero en el camino vamos a mostrarles las cosas que tenemos que mostrarles. Y van a viajar hoy ya con nosotros porque el capítulo de hoy, a pesar de ser mi cumpleaños, se va a tratar de ir de Chiang Mai a Pai, claramente. Y después va a haber otro capítulo en Pai y así sucesivamente. Vénganse conmigo porque ya me aburrí y tengo que ir. Bueno, primero les voy a mostrar la moto que tengo ahora mismo. La moto que yo me conseguí es un scooter súper simple que es suficiente para este viaje corto el día de hoy. Porque no necesito mucha tracción ya que es muy plano, no es tanta subida. Y no voy a hacer malabares con la moto tampoco. Ya tengo que despedirme de la casa, tengo que ir a buscar allá como irnos a comenzar el viajecito. Bueno, nuestros primeros 40 minutos del viaje ha sido un completo fracaso. Porque me olvidé de dar la llave al dueño de la casa donde me estaba quedando. Así que tuvimos que volver luego de media hora dentro de la carretera. Tuvimos que dar la vuelta para devolver la llave y pagarle el cuarto porque no me quería ir sin hacer eso. Ahora sí, acá está, miren. Gracias, gracias por eso. Ya como me entendió y me dijo que hay que volver. Hay que volver a la casa. Y así que ya estamos. Y lo mejor de todo es que tenemos la oportunidad de comer y sentarnos y conversar sobre la ruta. Porque no sabíamos absolutamente nada de cómo hacer el viaje. Nada más eso. Hasta ahora no hemos hecho absolutamente nada. Además una hora de viaje y no he hecho. Hemos dado la vuelta sin nada más. Como es un kilómetro más lejos. Cuidado, eh. ¿No? Bueno, arriba y en la corazón contento ahora sí a comenzar el viaje de verdad. Perdón, gracias. Primera parada para llenar gas. Vamos a 50 watts. Vamos a calcular cuánto gastamos en gasolina para llegar hasta Capay. Vamos a 50 del día de hoy. En estos momentos. Vamos a calcular cuánto gastamos en gasolina para llegar hasta Capay. Me puse nerviosos. Me había olvidado ya cómo era Tailandia. Es bonito. Me estoy meando. Me estoy meando. bueno pequeña primera parada donde este amigo budita que lo vimos bastante interesante así que paramos para ver lo que leímos que entre la maipay no hay mucho que ver hay un par de cataracta que está más cerca de país estamos todavía 80 kilómetros nos falta un par de horitas bien ganadas para llegar hasta el clima yo creo que si no lloviera será perfecto porque no está ni caliente ni frío pero a mí me da miedo cuando comienza a llover porque estas llantas son de juguete pero tiene es como si fuera una zanahoria licuada la lucuma va a salir amarilla o media mostaza es un té tai o tai chi como le dicen acá que tiene color tóxico y bastante rico y lo que hablábamos justo aquí con con ya como era la cantidad de plástico que usan en tailandia o en asia que te dan plástico para todo uno combatiendo que tiene razón en los países europeos en vez de enfocarse en sus países que tienen un millón de habitantes deberían enfocarse todos en asia que te compras un caramelo y te dan una bolsa gigante el tráfico para sin polo para sin polo como cuya sus hijos viste hoy qué bacana hoy puta felizmente tu huevada tiene el cobertor del tubo de escape me va a quemar la vida la huevada tremendo valle pero yo no sabia que paia estaba tan arriba yo pensaba que paia estaba mas abajo miren todo el valle que tenemos en la parte de atrás y lo mejor de la lluvia digamos que no es bueno para manejar pero sí para el verde todo lo verde que está acá está muy verde pero acá las curvas ya se vienen mortales a estas curvas de acá ya no me están no me están agradando tanto son 762 curvas vamos cuantas 100 es que son todas las cuentan todas las curvas faltan 500 estaspras pues digamos jajaja dalee por qué no prendes qué lacra Pequeño susto pero ya lo solucionamos ya Estas motos son bastante antiguas Así que tienen trucos y trucos para A veces arrancar En medio de la nada no era lo mejor Para quedarse por aquí, ahora sí, sigamos A ver, lo interesante de este viaje Es la cantidad de micro climas Que van a pasar por todo el camino ¿Por qué? Porque primero comienza con calor Después van subiendo y de acuerdo van subiendo Se va poniendo un poquito más frío, muy frío Y después viene la lluvia Y después cuando comienza a bajar la montaña Ya para llegar al par de la ciudad Se pone un poquito más caliente Así que tienen que estar preparados con algo Para el frío porque yo sí tuve bastante frío Durante el viaje Hola ¿Qué es la casa gigante? ¿A la próxima puerta? ¿A la próxima puerta? ¿A la próxima puerta? ¿A la próxima puerta? Creo que es acá Creo que es acá Bien, lo logramos Vivos, sanos y salvos No nos pasó nada Las curvas no nos mataron Acabamos de llegar al... F***, dude Pisee una guaina de montículo Es terrible Es hermoso Es un campo de fútbol, bro Y... Ahora continuamos Uff ¿Cuál es la mejor parte del viaje? Pero ven acá, pejo ¿Vos de esta ruta? Sí ¿Dónde te has comprado esto? Sí Hace como ocho días, bro En Lima En Lima ¿Para qué fue el paisaje, pejo? El valle La ruta es general, pejo, ¿no? La ruta La carretera llena de petasidón Y eso, perdón Ya, lo peor, con fe El ajuste es con la policía ¿Qué pasa nomás? Pero dejá de ver si estamos en el camino correcto, bro ¿Qué pasa si no? No, igual no somos tan ni cagando Si, por acá es, no hay otra Vamos Vamos Si, si Estoy meando, bro Next Level 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 Me falté un ratito Me falté un ratito Me falté un ratito Me falté un ratito Ahí fueron las curvas, bro A veces, en algún momento yo también Es que si te desconcentras O decís que estás concentrado todo el rato Si quieres ganar tiempo Te has jodido Porque tienes que estar ahí Metido en la carretera, bro Esta curva Hace gira A mí al menos me habían dicho que nos iba a llevar un culo, que nos íbamos a mojar en el encierro y no yo había un carajo Eso es lo bueno Nos ha sido lo mejor, yo creo Lo destacado Que el clima nos ha ayudado Nos ha agarrado buen clima Y lo otro que me sorprendió a mí es el estado de la carretera Que no está al 100% pero está al 95% Para mí lo peor fue curva con bajada de lluvia, bro Nos tocó alguna vez Curva, bajada y lluvia Si se agarra el resbalo me voy y viene de atrás y me va a hablar La bajada es terrible Y depende de los frenos, bro Normalmente son malos de muchas motos circulares Te iba a decir eso al principio, bro Que no vale la pena las motos Si pasa algo, tira la moto y sale Ah, definitivamente Lo tengo clarísimo, bro Si, si Lo tengo clarísimo Si alguien de acá quiere venir en moto Si lo hacen, salen temprano Si lo hacen despacio Lo harían en 5 a 6 horas Tranquilos Porque hay muchos lugares para parar Sentarse Tomar un café, comer, disfrutar un poco más Nosotros lo hacemos rápido Porque te da miedo Que nos llueva cada rato también Si te llueve te quedas atrapado Estamos en julio Y es temporada de monzones en toda Asia Lo normal es que llueva cada rato Pero no nos ha agarrado tanta lluvia Pero si un principiante quiere venir Que nunca ha manejado moto Quiere tomar su tiempo Y aparte también me dijeron Que había muchos, muchas combis Que al principio del tram Bueno, los primeros 80 km Yo no había muchos van ni combis Puede ser por también El día o la hora que hemos salido De pronto si salíamos más temprano Como pensamos Por ahí agarramos A toda la barda Porque si la gente que paga su bus Para venir acá O la van Me imagino que deben salir temprano Para aprovechar todo el día Entonces lo mejor es salir a las 10 de la mañana Si vienen en moto Y también que su moto Lo ideal, que tengan seguro Para la moto también Porque hay motos que vienen con seguro Se pagan un poquito más Pero estás Por la cantidad de curvas Yo creo que acá hay muchas más probabilidades Que te puedas caer Y si es con lluvia peor Y es con lluvia una curvita de esas Que habían varias De pronto no accidentar O sea no chocarte con alguien Pero sí caer Y resbalarte Y recomendación no le hagan caso a las señales Que dicen curvita así Porque era El diseño era así Y la curva era así Así, así, así Así que no Tienen un solo diseño para curvas Entonces ponen lo mismo en todas las curvas Y son 700 Entonces No tiene nada que ver con la curva que viene adelante Bueno ahora sí Se acabó el video aquí Nosotros vamos a seguir con nuestro día aquí en PAI Parece que va a seguir lloviendo Pero lo que tienen que hacer es darle a me gusta, suscribirse Y decir Gracias Henry por este video Bye